Según un decreto presidencial anunciado por el Ministerio de Salud, nuestro país se encuentra en emergencia sanitaria debido al aumento de muertos por el virus H1N1. Hasta el momento se contabilizan cuatro fallecidos y 853 personas quienes están siendo atendidas por influenza. El Presidente de la República de Nicaragua, considerando, primero, que existe una pandemia de influenza humana AH1 en el mundo, cuyo comportamiento ha ocasionado numerosos casos fatales en países del hemisferio sur en la presente temporada de invierno. Segundo, que en la región centroamericana se han venido incrementando los fallecimientos confirmados por causa de la influenza humana AH1. H1N1, que la Directora General de la Organización Mundial de la Salud ha declarado que es inminente un repunte de la pandemia una vez que se instale el invierno en el hemisferio norte. Cuarto, que se han venido presentando en las últimas semanas casos muy severos de influenza humana AH1N1 en el territorio nacional provocando algunas muertes. Quinto, que corresponde al Estado dirigir y organizar los programas, servicios y acciones de salud y promover la participación popular en defensa de la misma. Sexto, que ante el peligro de incremento de casos graves es fundamental desarrollar acciones conjuntas del pueblo organizado, las instituciones del Estado y todos los sectores de la Nación para defender la salud y la vida de todos y todas las y los nicaragüenses. Por tanto, en uso de las facultades que le confiere la Constitución Política de la República, ha dictado el siguiente decreto de emergencia, de emergencia sanitaria. Según el MinSA, el virus de la influenza se propaga a un ritmo de al menos ocho personas por día y la mayoría de los contagiados suelen ser jóvenes menores de 20 años. Debido a que el virus aumenta cada día más, es mejor acatar con las debidas recomendaciones. Inmediatamente vamos a desplegar acciones, primero con la población, que permitan reactivar todo lo que es las acciones preventivas desde el hogar, las comunidades, las actuaciones institucionales, de tal manera a asegurarnos que la difusión de la epidemia se reduzca. Los contagios se registran con más frecuencia en Managua, pero cada vez se reportan más en los departamentos. Los pobladores que más riesgos enfrentan son las mujeres embarazadas, los niños menores de 5 años, adultos mayores de 65, personas con enfermedades crónicas como diabetes o cáncer. Castalia Zapata, Noticiero Independiente.